El Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes que para la semana del 17 al 23 de octubre bajan las gasolinas, los demás combustibles mantienen sus precios. En este sentido la gasolina premium costará 191,20, mientras que la regular se cotizará en 173,50 pesos, ambas con rebaja de 2,10 pesos. El gasol regular 144 pesos, el óptimo 153,20, el GLP 83,20, el gas natural 28,44 por metro cúbico, manteniendo sus mismos precios.